Paso del quema, muerta de la gloria misma Arenale y a cebuche del camino Y a lo bendesa y salvaje de maripa ¡Más móviles! Con un trina que añidan en su aldea Y que rezan con su trino a la señora Salve y sonar la cosidera Que se flaman como besos de pastora Ya lo leo, ya lo leo, asoma allá Acariciando las blancas nubes del cielo Un santuario bañado y la blanca cal En el cual reina la señora de los rocieros Lunes desde el corte en el rocío Luminaria de estrella blanca pa' verla a ella Y se asan al cielo manos al monte de apapucar su huella Y una voz que rompe llanto y emociones sueltan su ofrenda Rocío Martona Señora Señora Que viva la madre de los rocieros en la blanca paloma Lunes desde el corte en el rocío Lunes desde el corte en el rocío Luminaria de estrella blanca pa' verla a ella Y se asan al cielo manos al monte de apapucar su huella Y una voz que rompe llanto y emociones sueltan su ofrenda Y un pocío Y un pocío Martona Señora Que viva la madre de los rocieros ¡Viva! ¡Viva!